Na-na-na-na, na-na-na-na, yeah, oh yeah Y dice, baby, no hay nadie como tú Que me pueda mal entender No hay nadie que me quiera como tú Baby, los años que viví Nunca imaginé que pudiera existir Alguien como tú que me hiciera tan feliz No hay nadie como tú, no hay nadie Quien pueda igualar tu amor Y alguien como tú me ha robado el corazón No, 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 no hay nadie Que había soñado así Hoy puedo decir, no hay nadie como tú Nunca me olvidaré Los senderos que descubrí El tiempo que he vivido junto a ti Baby, hubo momentos de tristeza y soledad He esperado encontrar a alguien como tú Que me amara de verdad No hay nadie como tú, no hay nadie Quien pueda igualar tu amor Y alguien como tú me ha robado el corazón No, 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 no hay nadie Que había soñado así Hoy puedo decir, no hay nadie como tú La vida entera soñé amar con sinceridad Mas todo el tiempo añoré despertar sin ansiedad Eternamente vivir de tus besos Eternamente vivir de tus besos, de tu amor Confieso, quiero sentir y entregar el corazón No hay nadie como tú, no hay nadie Quien pueda igualar tu amor Y alguien como tú me ha robado el corazón No, 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 no hay nadie Que había soñado así Hoy puedo decir, no hay nadie como tú Y de ti siento miedo y me he enamorado Oh yeah A tu lado puedo pillar el pasado Si una vez te he fallado Te pido pedo si me descuidado Eh, somos hijos de pecado No sé si de cuentas te has dado Eh, baby No hay nadie como tú Que me pueda mal y entender No hay nadie que me quiera como tú Baby Los años que viví Nunca imaginé Que pudiera existir Y alguien como tú Que me hiciera tan feliz No, 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 no Gracias por ver el video.